No tenia que comer, no tenia nada Ya no tenia que comer, no tenia nada Ya no tenia nada Ya no tenia nada Pasa todo un trigo tan ancho Que se llama Dios Ya ha venido todo Pero ancho ya que Ya no va a perder Es el problema Si no tengo mi guitarra Yo soy, que no soy nada Pues me sorprende Yo soy, que no soy Yo soy, que no soy No tenia nada No tenia nada Yo soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.